Soy Sandra Correa. Hace 23 años que estoy prestando el servicio acá dentro de la universidad. Estar en cooperativa, a nosotros no nos faltan los insumos. Nosotros económicamente estamos mejor, así que tenemos más horas también para los asociados, que eso ayuda muchísimo en una casa, porque sabemos que la situación no es buena, pero nosotros hoy podemos decir que estamos bien. El trabajar sin patrones es algo bueno, porque trabajamos libres, tranquilos. Hoy por hoy somos nosotros, entonces sabemos que al servicio lo tenemos que prestar, y eso nos hace una tranquilidad terrible, porque lo prestamos al servicio y tranquilos. Nunca me imaginé llegar a este momento. Siempre pensé que iba a terminar siendo una empleada de una empresa privada. Hoy día me doy cuenta que sí se puede. Se puede organizarse uno, entre todos los compañeros, se puede trabajar tranquilo entre todos los compañeros. Y decir que es mucho mejor trabajar así, en grupo, como lo estamos haciendo nosotros hoy por hoy. Yo no me lo podía imaginar nunca esto. Hoy día es como decir, meta cumplida.